300 sentadillas gente, a eso es lo que vamos hoy, día viernes, es viernes gente y el cuerpo lo sabe, estén en el día que ustedes estén, si están haciendo esto después o lo que sea, si lo están haciendo en un año después, pues aprovechen, este es el día 3, denle con todo a 1000%, vamos a completar hoy mismo 300 sentadillas, 300 sentadillas. Hoy les traigo un workout bastante cargado y fuerte a nivel de piernas, ok, no los quiero listos, listas, porque hoy van a sentir, bueno más bien mañana van a sentir ustedes esas piernas así, está bien, mañana vamos a trabajar abdomen, el enfoque de mañana va a estar más enfocado en todo lo que es la parte del torso, ya que hoy le vamos a dar un poquito más de enfoque al tren inferior, está bien. La rutina consiste en 3 ejercicios, ok, 3 ejercicios muy sencillos, muy prácticos de hacer, yo les voy a explicar las progresiones que pueden hacer, si no pueden realizar alguno de esos ejercicios y posterior a eso, a esa ronda de 3 ejercicios, vamos a hacer 20 sentadillas. ¿Listo? ¿Listo? ¡Copiado! ¡Vámonos! primer ejercicio launches ok, ahora si queremos que el launch esté más concentrado en la parte del glúteo ok, en este caso sería esta parte del glúteo la pierna tiene que estar mucho más extendida si lo hacemos mucho más corto el launch el movimiento va a estar más enfocado en los cuádriceps ok, entonces si quieren más activación de los glúteos, en este caso para que vean desde acá tendría que ser bien, bien extendido toda la pierna, ok y ahí bajar, ok y ahí bajar, ahí ahí se enfoca más el movimiento de los glúteos ok, entonces ya saben si no lo pueden hacer totalmente extendidos se pueden hacer un poquito más corto pero se van a enfocar más en los cuádriceps ok, si no pueden hacer este tipo de desplazamiento ok lo que pueden hacer es un mini paso un mini paso llevando todo el impacto a la cadera ok sacando siempre el pecho que no se vaya para el frente ahí siempre, siempre sacando el pecho tirándolo para atrás hacer un mini paso y si no pueden del todo les duele pueden hacer eso ok, ahí con el equilibrio llevar el hombro a tener una línea con su cadera esto como progresión este es de bajo impacto este es de impacto ok un poco entonces pueden bajar la segunda o la tercera progresión eso con respecto a los lunges después del primer lunge vamos a empezar con la pierna derecha ok pierna derecha al frente y ahí vamos para abajo después de ahí nos vamos a quedar en la posición del catch ok al principio nos vamos a mover después nos quedamos queditos y después de esta posición vamos a hacer un lunge next ahí igual y después nos vamos a hacer 20 sentadillas después de las 20 sentadillas volvemos a empezar a hacer la ronda de lunge catcher y lunge esto nos vamos a hacer 5 veces en el fin 5 veces la primera ronda va a ser para entrar en calor activación la segunda para una aproximación de intensidad tercera cuarta quinta vamos a tope ok entonces vamos a ver quienes están listos por ahí tenemos acá bastantes conectados me fascina vamos de una vez gente vamos de una vez ok voy a poner el cronómetro y empezamos a activar el cuerpo vamos a tener una pausa cuando terminemos la segunda ronda vamos a tomar agüita ok estamos listos tenemos a TikTok y a Instagram empezamos en 10 segundos voy a poner el timer y venimos de una vez empezamos con la mía en la derecha go ahí muy bien ahí pasito este con orden con orden ahí con orden vamos todo el impacto que se vaya a la cadera ok no quiero ningún movimiento así lo pone a rodillas a la cadera baja esa cadera pausa muevan esa cadera ya empecé a sentir el glúteo yo vamos con el catcher go bajen esa cadera poco a poco ahí con orden con orden no quiero que bajen todo ok quiero que suban bajen un poquito con esa cadera y vamos otra vez vamos people y afloja muy bien muy bien vamos a hacer reactivación específica vamos vamos cambio de pierna go esa música me encanta people vámonos ahí con equilibrio bajen la cadera ok no flexionen la rodilla la rodilla se flexiona ahí bajo la cadera vamos a ahora vamos con 20 sentadillas ok vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez vamos once doce trece catorce quince un detalle que vamos a hacer con sentadillas de ahora en adelante ok a partir de estas dos vamos a enfrentar los glúteos cuando subamos ok vean ahí quiero que se vea feo ese glúteo ahí se ve así una más derecha go vamos baje esa cadera baje esa cadera muy fuerte go muy bien muy bien me encanta vamos para la posición del calche go ahí ahí un pequeño pump vamos ahí vamos gente vamos esto es un pequeño pumping ok vamos ahí recuerden que cuando hacemos las sentadillas vamos a apretar esos glúteos ¿está bien? en la sentadilla la máxima contracción o la máxima en la fase concéntrica vamos para abajo cambio de pierna la fase concéntrica es cuando estamos abajo ¿está bien? pero vamos a empezar a activar arriba también aquí queremos popear esos glúteos vamos última vamos vamos con venta centradilla recuerden apretar esos glúteos cuando subimos tres dos go cuatro cinco vamos vayan a su ritmo aprenden esos glúteos todos los glúteos 20 Vayan a su ritmo Vayan a su ritmo Les quedan 100 segundos Bajo derecha Después de la pausa Tomen agüita Ya estamos en calor Ya nuestro cuerpo sabe a dónde vamos Ahora sí 3, 4, 5, no hay descanso Ahora sí Empezamos en 7 6 5 4, 3 2 Bien, bajen esa cadera Ahí gente Ahí, que el movimiento se basa en la cadera Muy bien, vamos Estiro Y vuelvo Muy bien, pausa Vamos con el catcher Recuerden distribuir toda su fuerza en ambas piernas En la posición del catcher Ahorita no nos movemos Vamos a quedar ahí Bien, da la posición Vamos Sigue Retraigo escápulas No estoy probado, acá Vamos Y ahí, ahí hay Vamos, lunge left Posiciones 10 Tres Vamos Todo ese impacto A la cadera Ahí, sigue Pausa Vamos de esas 20 sentadillas Sin descanso, ok 3, 2, go Bien, 3 4 5 Aprenden en sus glúteos Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince En los próximos 5 quiero que aprieten esos glúteos Por un segundo Y luego bajamos, ok, vamos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Muy bien, gente Todo está acá, conectar mente y músculo Ok, vámonos Vámonos, esa fue la ronda número 3 Nos quedan dos más Vamos de esos desplantes Vamos, vellos Ahí, gente Va Que toda la fuerza se vaya Al talón, ok Todo el movimiento es talón y cadera Talón y cadera Pausa Uff Al que no le arden en sus glúteos Lo están haciendo bien el ejercicio, ok Vamos Cáncheme Ya tienen que atender Eso ya es arte, ¿verdad? Vámonos ahí Vámonos ahí Vamos Sigue Tres Dos A usar Vamos, cambio de pierna Tres Tres Go Muy bien, people Ahí Vamos Vamos Pausa Ahora, estas 20 sentadillas que vienen Lo más rápido que pueda Lo más rápido que pueda Vamos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Ocho Doce Trece Catorce Quince Dieziseis Diezisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Vamos Cinco segundos Vamos a la ruta tausen Go Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Esta última ruta Sigue Go Vamos Sigue Y ahí Los quiero sentados En una silla Ok Las quiero sentadas Ahí Ahí Come on Vamos gente Aguanto Vamos Sigo Pausa Esa la ruta tausen Vamos para allá Acomodo Go No se que arde Vamos en taillas Tres Tres Go Uno Dos No más rápido Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Puntas para afuera Vamos a cerrar con un zoom Los cuates Aprendamos de esos glúteos arriba Go Uno Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Aprieta Aprieta Nueve En diez Apretamos por cinco segundos de esos glúteos Y soltamos Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ja Uff Uff Olalai Ja Muy bien Hemos completado El día Número tres Felicidad gente Si han llegado acá Ya no hay vuelta atrás Ya llevamos trescientas sentadillas Darme vuelta atrás Ok No podemos Seguir viviendo en este mundo de excusas De pretextos Hay que empezar Hay que empezar Y si se puede empezar a hacer ejercicio Con un mini reto De diez días Bello gente Bello Para eso sirven estos retos ¿Está bien? Para no parar Para Esto es una técnica No Esto es un reto para hacer algo por diez días Seguidos Comprometernos Disciplina a tope Y darle ¿Está bien? Pero si están viendo este video No creo que Lo estén viendo También lo están viendo Si son nuevos Vuelvan al día uno Después de saltar el día tres Gente Me alegra haber compartido hoy con ustedes Voy a bajarle un poco Recuerden Tienen mi ebook De glúteos gratis Lo tienen en el link De mi perfil Tanto en el link De mi tiktok Como en el link De mi perfil En instagram Si no Yo todas las semanas O todos los días También les estoy poniendo las historias Para que lo puedan descargar Es un ebook nuevo Tuve un congreso internacional de glúteos Hace un mes y quince días Y pues ese fue mi resumen también Y de mi conocimiento propio De el ebook que escribí Entonces espero De verdad lo aprovechen De verdad Tomen nota A veces creemos que Que para tener glúteos Que para tener el cuerpo perfecto Hay una clave Que existe X secreto O que existe X pastilla Tomen agüita Que existe El método mágico Gente Paremos de buscar cosas mágicas Y pongámonos a hacer Eso es lo que hace la diferencia El que ustedes agarren esa información El día de hoy La información es de todos El día de hoy Ustedes tienen la información En cualquier lado En cualquier lado El día de hoy Ustedes tienen la información En internet En youtube Pueden encontrar Ahora No digo que Toda la información Que está en el internet Sea buena Pero el día de hoy Toda la información Es Todo el mundo tiene acceso A información Lo que hace la diferencia El día de hoy Es Que hacemos Con esa información ¿Está bien? Y como la aplicamos Como la acomodamos A nuestra vida Y ahí es donde Donde pasa toda la diferencia Entonces les digo No hay ningún secreto mágico La receta Y la fórmula es Trabaje fuerte Constante Por un camino guiado Porque también Si trabajamos fuerte Y constante Estamos con una persona Que no sepa Del entrenamiento O una persona Un influencer Que haya puesto Alguna rutina En internet Lo único que vamos a hacer Es hacer esa rutina Que sí Que sentir las piernas Sentir abdomen Puede ser Pero no hay programa No hay secuencia So No hay progreso Entonces Para que lo tengan en consideración Se lea en el ebook Lo escribí para cualquier persona Sin lenguaje técnico Y si trae par de palabras técnicas Ahí mismo se las explico Para que lo aprovechen Van al link de mi perfil Y ahí le dan Click al link Y aparte de eso Aparte de eso También el domingo 19 Domingo 19 Tenemos una charla Un webinar Una masterclass En donde yo les voy a revelar Los tres mejores ejercicios De abdomen Piernas Y glúteos Los mejores Los mejores Y no les voy a salir En el webinar Ni en el masterclass No les voy a salir Con Que esta barra Y con que estas bandas No, no, no Movimientos prácticos Movimientos prácticos Los mejores para abdomen Piernas y glúteos Los tres mejores De cada zona Entonces son nueve ejercicios En total Más Un pequeño repaso del ebook Para que ustedes gente Se mastericen En este tema Del crecimiento De los glúteos De tallarlos Darles forma Tenerlos como a cero También el abdomen Tenerlo talladito Todos y todas ustedes Yo sé que quieren eso O al menos la mayoría Los que me han inscrito Entonces No hay por qué echarse Para atrás gente Si se puede Si se puede ¿Saben? Porque recuerden No es dar el 100% Es dar el 1000% Ahora si Vamos a vernos por acá ¿Quién está por aquí? ¿Quién está por aquí? Vamos a saludar Y después nos vamos People Ok Hello a todos Y a todas Las que están por acá Conectadas Un abrazo Un saludo Me encanta Me encanta estar acá Con ustedes Y bueno gente Ya saben Nos vemos mañana ¿Ok? No me fallen Día 4 Si no se despeinan No están haciendo ejercicio Nos vemos gente Pura vida Adiós Gracias.